hoy presento una dinámica de atención mental con edades de 7 8 años hablo de la etapa primer ciclo lo hago con el fin de vencer la timidez a través de su participación y así poder relacionarse sin temor ante sus compañeros de estudio y así secuencialmente hasta la sociedad la dinámica se titula don juan compró pan en la tienda de don juan el desarrollo es que en vez de decir juan ella dirá un nombre de su compañera ella responde quien yo todos dirán si tú ella responde yo no fui ellas en coro le dicen y entonces quién ella dirá otro nombre y así secuencialmente hasta pasar todas veamos 1 2 3 cecia fue a comprar a la tienda de don juan cecia fue a comprar a la tienda de don juan si tú y entonces quién rebeca fue a comprar a la tienda de don juan y entonces quién rebeca fue a comprar a la tienda de don juan ¿Rebeca fue a comprar a la tienda de Don Juan? Sí, tú ¿Y entonces quién? Ana Julia fue a comprar a la tienda de Don Juan Ana Julia fue a comprar a la tienda de Don Juan Sí, tú ¿Y entonces quién? Ana Valeria Valeria fue a comprar a la tienda de Don Juan Valeria fue a comprar a la tienda de Don Juan Sí, tú ¿Y entonces quién? Jocelyn fue a comprar a la tienda de Don Juan Jocelyn fue a comprar a la tienda de Don Juan Mónica fue a comprar a la tienda de Don Juan Mónica fue a comprar a la tienda de Don Juan Sí, tú ¿Y entonces quién? Bueno, este es el grupo de primero Así que a la cuenta de tres vamos a decir educación física Únense un poquito más Ahí vamos a Este es el grupito que está participado en esta dinámica Este es la clase de educación física Como estamos viendo ellos no están corriendo Pero sí están activando todas las neuronas de nuestro cerebro Para ellas estar listas a responder A la cuenta de tres vamos a decir educación física Uno, dos, tres Educación física No se oye, más fuerte Uno, dos, tres Educación física Muy bien Soy profesor, el profesor de educación física Profesor Ismael Sánchez Profesor Ismael Sánchez Profesor Ismael